Buenas gente, ¿qué tal están? Estamos en Warframe, de nuevo. Vamos a hablar de cómo conseguir el cristal de argón, la forma más fácil. Hay que tener en cuenta que el cristal de argón desaparece cada 12 horas, por lo tanto solo buscadlo cuando lo necesitéis. Hay varias formas, de las cuales una sería mediante a las aventas, pero este método es muy aleatorio, por lo tanto yo, con mi opinión, os diría que fuerais al vacío. Cualquier misión de vacío nos lo puede dar, pero la que tiene más probabilidades sería Mott. Es una misión de supervivencia, pues iría bien ir acompañados para hacerlo. Dejad en los comentarios si os ha gustado y que os gustaría ver en el canal. Chau. 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 life support incoming another job well executed you